¡Caminamos, caminamos! ¡Sí, caminamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Con ritmo, con ritmo, con ritmo! ¡Vamos, ven, vamos, ven! ¡Caminamos ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A piso, a piso, a piso! ¡A piso! ¡A piso! ¡A usted, ven! Por eso lo hago a piso, para que no me llegue. Muy bien, Fede, muy bien, Fede. Bien, bien, bien. 12, pará, Fede, 15. Bien, Fede. Muy bien. 20. Pará, animado. Vamos, Fede. 20, metió 20. No quiero humillar a Falán Chescoli para cuando venga, porque le voy a robar la una. 20, metió, tec, 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 cortita. Fuerte el aplauso para Fede. Fuerte el aplauso para Fede. Qué disparate. Ya está, con esto cumplí contigo. Escuchá, la próxima, Fede hace adelante la gimnasia y nos marca a nosotros. ¿Está ok? Para el lunes, para el lunes, Fede, traete una serie. ¿Puedo venir el jogging? Traete un jogging. Te traigo el juicio para ver. Traele algún jogging de la época tuya, unos bullets. ¡Opa! Traete unos bullets. Vos, bueno, lo usaba morena, ¿te acordás? Los bullets. Equipos bullets. Era la figura de oro. ¿Se acuerdan de eso? Sí, obvio. Vos usabas también. Y championes Paraviago, Paraviago, los covadongas. Los bambas, me lo traían de Brasil, los bambas. Los bambas. ¿Te acordás de los bambas? Bambas. Bambas grandes, espectaculares. Que les voy a usarlo a muchos de acá. ¡Vol, idate! ¡Feliz! No, no, no. Pelotas cubillas para hacer goles de maravilla. ¡Claro! ¿Te acordás de eso? ¿Qué? Pará. ¿Qué? Pelotos los chivos cacho bochinche. La pistola Mr. Chang. ¿Te acordás que tenía cacho bochinche? Tremendo. ¿No se acuerdan? Sí, sí, obvio. No, no me acuerdo. Me acuerdo del... Somos más jóvenes nosotros. ¿Cómo se llamaba? Del cuevito que... El tuyo y mío. El tuyo y mío. ¡Wah! Y el pata loca, ¿qué? También. Que hacía pata loca. Ponte el pata pata y ponte la niña. Lo estuve, todo lo que vendía cacho lo compré yo. Todo. Todo me lo compré mi mamá. Sí, sí. Todo, todo. Bueno, ¿quieren buenas noticias? Obvio. Es viernes. Sí, señor. Obvio. Ayer, nueva jornada sin caso de coronavirus acá. ¡Bien! ¡Cero, cero! Uruguay nomás. Uruguay nomás. No, no le ganamos. Eso es lo importante. Tenemos que mantener la actitud, señores. Porque no solo tenemos que mantener la actitud por nosotros, sino por los vecinos que, ¿sabés cómo? ¿Quieren más buenas noticias? ¡Bien! ¡Bajó el asado entre 10 y 15 pesos por kilo! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! Ahora por 500, 600 pesos ya te haces el asado. ¡Qué va! ¡Qué bien! ¿Y saben por qué bajó? ¿Por qué? Porque se cayó la venta a China. Mucho. Entonces ahí eso hace que baja, porque a los chinos ya no les interesa la colita cuadril, por ejemplo, el lomo, todo eso. Dice, no, dame vejiga de mono, dame un alfajorcito de aperiá, dame musielago a la plancha con muzarela. Ellos, ¿viste? Están para otra ya. Los chinos son... Otra buena noticia, vuelven las misas, señores. Sí, señor. Al fin. Al fin vuelven las misas, porque tenía razón, como decía Sturla, vuelven los shopping, vuelven todo, y nosotros vuelven las misas. Por eso yo le decía a Luis, dejame ir a rezar, Luis. Yo voy todos los días. No, al boliche, a la misa voy una de cada tanto. Este, bueno, así que, la otra vez me fui a confesar, Cata, ¿te acuerdas que te conté? Ay, mamá. Antes de la pandemia, ahora no pude ir a la iglesia. Claro. Me fui a confesar y, bueno, el cura me dijo, la próxima vez que venga, dice, tráete un litro de leche. Por trabajo insalubre, me dice. No, no, no. Lo tuve... ¿Pero cuánto rato estuviste, Montes? No, tuve un rato, de las dos de la tarde a las seis, seis y media. Ah, Montes. Las rodillas me quedaron arrodillado. Muchos pecados tenías. ¿Sabés cómo? Tuvo que faltar a tres misas, quedó con fiebre el cura. Le comiste la oreja. Qué tremendo. Qué cantidad de pecados. Sí, un montón. Que tú te confesabas. Lo que pasa es que yo dejo juntar y después voy, ¿no? Montes, ¿usted se siente un pecador? Soy. Todos los seres humanos fue la pregunta difícil, ¿viste? Todos los seres humanos somos pecadores, ¿sabían? Todos. Sí, claro. Incluso yo. Sí, yo también. ¿Usted se siente un gran pecador? No, no un gran pecador. Tengo pecados originales. Y pecadillas. ¿Y no se sentía mal cuando hacía las películas porno, por ejemplo, con el pecando? Ahí yo estaba trabajando. Estaba utilizando lo que Dios me dio justamente para el trabajo. Mejor me callo acá. Bueno, vamos a volver a las misas, pero con protocolo, señores. No es así nomás. La iglesia, por ejemplo, una tercera parte solo se puede ocupar. No toda la cosa. Tercera parte. Distanciamiento. Todo el mundo con tapabocas, menos el cura porque si no, no puede dejar el vino. No. El monaguillo no podrá tomar vino directo de la Majuana sino en vasito por los contagios. Solo 45 minutos cada misa. Es decir, primer tiempo, el segundo tiempo se juega después de 45 minutos. La hostia, ¿cómo van a dar la hostia? Porque la hostia te la da el cura así. Claro, eso no se puede. La agarra cada uno. ¿Cómo hacen? Va a venir una bolsita tipo los chorizos, los panchos. ¿Cómo? ¿Cómo van a una bolsita? Envasada al vacío. Envasada al vacío. Como te gana el pancho, ¿viste? ¿Cómo van a dar la bolsita? ¿Cómo van a dar la bolsita? Así, ahí le decís, bueno, la mía con picle, lo que sea. Después, los bautismos, claro, porque ahí el agua y el cura, en vez de agua va a ser hipoclorito. ¡Ay, no! Tenés que cuidarle los ojitos al nene porque si no... Y los casamientos... ¿Estás seguro de esto? Mejor que han todos rubios. Ay, moj. Después queda los casamientos cambian también. Cambia la... Claro, cuando el cura dice, bueno, puede besar a la novia, ahora va a decir, bueno, puede besar a la novia bajo su responsabilidad. Si está apestado... Con mampara en el medio. Bien, con mampara. O hacer choque de grasita. Puede chocar el cuero a la novia, le dice el cura. Bueno, vamos, pero se va abriendo, eso es lo importante, no solo de la religión católica, sino de todas las religiones que se vaya abriendo. ¿Ustedes los artistas para cuándo? ¡Eso! Bueno, buena mecha metió. ¿Usted cómo le gusta meter el... No, 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 estoy esperando que... Yo, sí, sí, sí. ¿Qué pasa con ustedes? Y los artistas ahora están como decía Sturla, y ahora abren los shopping y nosotros no, y bueno, ahora los artistas dicen, pero ¿y cómo? Ahora en la iglesia y nosotros no. Claro. Viven de las entradas los artistas, así que hay que hacer un protocolo para que se pueda empezar a mover eso. Como usted tenía línea directa con Luis, pensé que se lo había pedido. Yo le pido a Luis, pero está, viste cómo es, anda muy ocupado Luis, principalmente con esto, ¿no viste el vice... ¿Cuál es el vicepresidente del ANP del puerto? ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Lo nombraron y no llegó a estar un día en el cargo que ya lo fletaron. Es que... ¿Eh? ¿Y qué hizo? No, no hizo nada, no hizo nada. Dijo algunas cosas en el Facebook, pero cosas tampoco tan graves. Dijo, Mieres es un roedor. Dijo, a Heber, el ministro de Transporte, le importan tres carajos a los ciudadanos. Lo único que le importa es su cuenta bancaria. Dijo, las feministas, dijo, escuchá bien esta porque esta es genial, las feministas son cachalotes con higiene deficitaria. ¿Por qué? Cachalote con higiene deficitaria. Dios mío. Lamentable. Y los que están en el parlamento son cerdos castrados. ¡Uh! Todo su... Él no quería asumir directamente, o sea, no quería laburar. No quería el cargo. Puso todo en el Facebook y claro, lo tuvieron que sacar antes de asumir. Él lo tiró. ¿Pero no lo habrán hackeado? No, 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 él ya dijo que sí, que era él. Además, está todo en el Facebook. Y que está como loco el cuquito, pobre. ¿Por? Y Manini me trae más problemas que todo el Frente Amplio junto, imagínate. Insólito, le hizo un agujero al barbijo. ¿Viste el barbijo? Le hizo un agujero porque le costaba respirar. ¡Ay! ¿Y qué pasó? Le hizo un agujerote y está, y se fue a un supermercado. La insólita situación se vivió en Estados Unidos, Kentucky, donde hacen el pollo, chicos. Claro. Es lo único que sabía. donde una mujer, Karen, agujerió su tapabocas para que no le molestara y fue un negocio donde en la caja del lugar uno de los empleados grabó el video y ya es viral. Entonces le dice, ¿por qué hace eso? Porque me molesta para hablar y para respirar. Yo hago parecido con los lentes de sol, ¿viste? Que a mí me molestan, le saco los dos cristales y me quedo solo con el armazón y no me jode más. Y tengo un amigo que le molestan los preservativos. No, juicio, Monté. Le hace un corte en la punta y se me le quede. Juicio. Y sí, tienen más hijos que Maradona ahora. Y nubo. Hay anacondas en Uruguay, ojo. ¿Hay qué? Cristina, ojo, hay anacondas en Uruguay. ¿Puedo creer? Ojo, Cristina, en serio, te lo digo. ¿Qué? ¿De dónde salen? Hay registros de anacondas amarillas eunectes notaceus. Así se llama. Sí, ¿por qué no le ponen Olga? porque a todos le ponemos nombre inglés. En el norte del país, en el río Uruguay, en Cuarén, vienen de Brasil, de Paraguay, no sé dónde. No, Paraguay no está para ese lado. ¿De qué tamaño? Paraguay no pone en Brasil. ¿Huyen del coronavirus de Brasil? ¿De qué pasa? A ver, Cuca, dígame, si yo alguna vez tuve serpientes, si alguna vez algo va a preguntar. Es un reptil, no, escuchá esto porque es peligroso de verdad. Escuchá, es un reptil, Juanma, hijo de, no entiendo nada de la letra, ¿vos sabés? Es un reptil grande que mide hasta cuatro metros de longitud. Mata a sus presas por constricción. Claro, las va como triturando. Envolviendo el as y apretándolas. Las estrangula. Tipo la DGI. Capaz que ese tendría que ser el nombre específico, ¿no? Los guaraníes la llamaban Mwoykukurijú. Claro. Otro complicado los guaraníes, ¿por qué no le ponés, escuchame, Nancy, a la cosa? Que significa espuma de garganta. A ver si alguien sabe por qué o se imagina. ¿Por qué? No es porque come jabón en polvo. Ah, no. Quizás ese nombre se deba a la abundante espuma que se acumula en su boca al tragar una presa. Ay, mamá. Ay, mamá. Me quiero matar. Logra la madurez sexual entre los cuatro y los siete años de vida. Mira. Qué precoce. Yo logré la madurez sexual. Vos, todavía no la logré. La gestación dura cuatro a seis meses y tiene entre doce y cuarenta crías por vez. ¿En serio? Por favor, atale la trompa a la serpiente porque se nos va a llenar. Cuarenta por vez, ¿verdad? Talvi, hacelo un corredor sanitario y llevar a favor así. Talvi. Ay, no puedo creer, Mont. Estas víboras pueden ser caníbales, lo que significa que llegan a matar a ejemplares de su propia especie. ¡Qué horror! Qué alivio, qué alivio. Yo tranquilo, la que se tiene que preocupar es usted, suegra. Este... ¡Ah! ¡Cuidio Montes! Señores, me voy a buscar a Martín Azzolini para hacer las cantadas. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, a la verdad! ¡Vamos, a la verdad! ¡Qué tremendo! Tenías preguntas para hacerle.